Amigos, mi nombre es Ariel, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una pequeña revisión del Moto G5 Plus Este equipo muy lindo como pueden ver, un equipo totalmente en aluminio O sea, tiene una cámara, una doble cámara, la cámara común pero es un sistema doble de tomado de foto Tiene un flash aquí, todo metálico con rebordes aquí Vienen dos colores, gris y dorado como en este caso Tiene una pantalla muy buena Full HD Ahora vamos a ir a un screen donde les muestro las características específicas Pero me gustaría mostrarles un poco lo que es la cámara Miren, ahí vamos a ver la cámara Estamos en un lugar así medio abierto Fíjense cómo saca fotos la cámara Tiene determinadas funciones HDR obviamente lo tenemos disponible para poder utilizarlo Acá tenemos para filmar Ahí va a filmar, fíjense, ahí está filmando Y además va sacando fotos continuamente el equipo El equipo está muy 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 bueno O sea, me gusta mucho en sí Y tiene algo que me pareció interesante mostrarles Fíjense A ver si lo llevamos a tomar con la cámara Que es otro Moto G4 Bueno, fíjense Ahí se ve Tenemos la huella dactilar O sea, la huella dactilar que me toma Ahí lo prendo Y por ejemplo Voy hacia acá Voy hacia acá Y tengo las demás aplicaciones que tenía abiertas Voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando Vuelvo de vuelta al normal Me vengo acá Vuelvo a este lugar Y si por ejemplo voy hacia el otro lado Vamos a hacer una apertura Vamos a abrir la cámara Abro la cámara Si vengo para acá Vuelvo hacia atrás ¿Se entiende? Si vuelvo para allá Abro la cámara de vuelta O sea, tenemos dos opciones Para volver Y para volver a levantar Es decir Si bien es un poco más chica la pantalla 5.1 O sea, la diferencia que tenemos en el equipo Es que Permítame, una foto Me encanta esa imagen Lo que tiene el equipo La diferencia es el lector de huellas Que no solamente funciona Como lector de huellas Sino que además funciona Para poder, digamos Entrar a las aplicaciones O sea, entrar a las aplicaciones Que tenemos actuando Y además ir hacia atrás ¿No? O sea, volvemos Y acá tenemos el cajón Con todas las aplicaciones Que tiene disponible Este es el Moto G5 Vayamos a un screen Donde vamos a ver Las características técnicas De todo el equipo Vamos a utilizar AIDA64 Para poder ver Las características De El Moto G5 Plus El equipo Que tiene una placa base Formada por un MSM 8953 Algunas de las características Básicas Vemos la memoria RAM Que son 2 GB La memoria interna Es de 32 Espacio de almacenamiento Disponible por el usuario 24,59 Y disponible en sí De haber instalado Aplicaciones 18,24 Seguimos viendo Las opciones Vayamos al microprocesador Vemos un Qualcomm Snapdragon 625 Como les dije El MSM 89-53 Es un micro De 14 nanómetros Con 8 núcleos Cortex A56 De 2016 De 2016 MHz 64 bits Obviamente Y ahí vemos Los núcleos En cuanto está funcionando Y lo que sería La utilización del CPU En este mismo momento Vayamos por el tema Pantalla Vemos que es un Full HD 1080 x 1920 68 milímetros 68 milímetros Por 121 milímetros En cuanto a lo que sería La pantalla Medida física Acá dice 542 Pero 5.1 pulgadas 403 puntos Por pulgada cuadrada Y el GPU Es un Adreno 506 Que está relacionado Directamente A la parte gráfica Obviamente Lo que tiene que ver Con red Nos va a mostrarlo El sistema de red Que estamos utilizando En el momento Vayamos a batería Vemos una batería De 3000 miliamperios Digamos Contador de cargas 2940 O sea Siempre es un poquitito Menos Se está descargando Obviamente Porque la estamos utilizando Es Leon Itio Normal Que son las baterías Que conocemos Sistema operativo Android 7.0 Nougat Es La versión Que fue actualizada El primero En el 2017 Ahí ven el parche De actualización Es un dispositivo Que no está roteado Ahí lo ven Porque el sistema AIDA Va mostrando Este tipo De cosas Los dispositivos Acá tenemos Una cámara Principal De 12.2 megapíxeles 4032 x 3024 Es una cámara Que tiene un doble foco Es muy muy buena Una cámara frontal De 8.3 megapíxeles Ahí está la resolución También para que tengan en cuenta El foco Y algunas de las características Que tiene El equipo En ese tema La parte térmica Fíjense La temperatura Que va teniendo el equipo Con los diferentes sensores Que justamente AIDA Lo va mostrando Y nos va dando La opción Los sensores O sea Cuando hablamos de sensores Nos dice Todos los sensores Me voy moviendo Y fíjense Que va dando Diferentes Determinados puntos En relación A cada uno De ellos Acelerómetro Giroscopio Bueno Sistema de rotación Aceleración Bueno Todo este tipo de cosas Lo tenemos aquí Y hay mucho más Hacia ahí abajo Esto es clásico Del mismo Las aplicaciones Podemos ver las aplicaciones Que están instaladas El sistema de directorios El sistema de archivos Bueno Son cosas que Normalmente Vemos en el equipo La idea justamente De esto es Mostrarles Las características Netas y puras Que el sistema No está entregando Bueno Espero que les haya gustado La revisión En el screen Les muestro Todas las características Del equipo Las características técnicas En infocertec.com.ar Va a estar el informe Con las fotos Y todas las opciones Que tiene el dispositivo No solamente La parte técnica Sino algunas cosas Relacionadas a la experiencia Del usuario La puntuación Y un par de temas Más referentes Me pueden seguir Vía Twitter Mi nick es Arroba Ariel M. Cor En Instagram Es el mismo Y bueno En YouTube Lo están viendo Sin ningún tipo de problemas Gracias Y nos estaremos viendo En la próxima Videorevisión